Hoy venimos con una noticia súper interesante y es que ya tenemos a la vuelta de la esquina la actualización de la serie Xiaomi 13T y es que la serie Xiaomi 14T ha recibido su última certificación y eso significa que pronto o más pronto de lo que te esperas saldrá al mercado Como te dije al inicio ya tenemos noticias de que este Xiaomi 14T y 14T Pro saldrán pronto al mercado global y es que hace apenas un par de horas o quizás máximo un día Xiaomi ha validado su última certificación donde no solamente podemos ver un número de serie sino que vemos el nombre completo Xiaomi 14T y Xiaomi 14T Pro Estos dos dispositivos que se suelen caracterizar por tener hardware de gama alta a precios de gala media está próximo a salir y realmente van a venir los dos y hay buenas noticias y espérate que esto no termina allí Sin embargo emocionémonos un poco ya que la serie T de Xiaomi a partir del 13T está viniendo a su cámara con firma Leica y es que el Xiaomi 13T salió en el mercado europeo con la firma Leica Sin embargo el mercado latino no llegó con la firma Leica por algunos temas legales Sin embargo ahora sabemos que ya la firma Leica de la mano de Xiaomi puede llegar al mercado latino Eso significa que la serie Xiaomi 14T puede salir con firma Leica tanto para el mercado europeo como para el mercado latino Eso es bastante bueno pero ustedes dirán Fer Zavala recién esta serie se va a estrenar en China No chicos dentro de esta certificación en la parte de la información del modelo podemos ver que al final de esta serie aparece una letra G Eso significa que es para el mercado global Y algo bastante interesante es que estos dos dispositivos no van a venir solo sino que va a venir acompañado de un primer teléfono de Xiaomi Que saldrá al mercado no solo chino sino también al mercado global Y escucharon bien dije un primer teléfono de Xiaomi ya que veremos junto con esta serie al teléfono más esperado de Xiaomi El Xiaomi Mix Fleet y este teléfono que cierra en forma de zapito como lo conocemos en el mercado latino Finalmente va a poder salir al mercado a las manos del usuario Y es que ya tenemos esta información con esta última certificación que se acaba de filtrar de Xiaomi Ahí ustedes pueden ver ahí está Xiaomi Mix Fleet Y también en su información de modelo podemos ver que al final de toda esa serie termina con una letra G Que nos da buen indicio que saldrá también al mercado global Y es que prácticamente todas las empresas conocidas como Samsung, Honor, Oppo y OnePlus Tienen sus teléfonos plegables tanto Fold como Flip Algunos de ellos Y Xiaomi a pesar de ser una marca que suele innovar y crear nuevos modelos No ha tenido en el mercado global una participación con sus teléfonos Flip E incluso en el mercado chino Sin embargo este será el primer teléfono de Xiaomi con diseño Flip que saldrá al mercado Y no solo al mercado chino sino también por esa G al final podemos deducir también que saldrá al mercado global ¿Y qué te parece esta noticia? Pues cualquier cosa te estoy leyendo en los comentarios Y si te gusta este video no olvides darle un banito arriba Nos vemos en lo próximo Recuerda, se fijaos a la Chao, chao